es que planteamos la solicitud de acceder a información pública a través de un mecanismo que existe, que está amparado en una ley nacional, la 26.355, donde fuimos al AVE, a Buenos Aires, presentamos el pedido de acceso a la información pública para tener acceso a todos los informes que haya presentado el municipio de la ciudad de Santa Fe, los pasos administrativos que haya dado el AVE, un conjunto de información que nos permita entender en qué situación estamos del proceso, ver si en algún acto administrativo también dice que estos fondos van a venir a la ciudad de Santa Fe, y también observar de qué manera se van a vender los terrenos, porque no es un hecho menor, un borrador que circuló entre los vecinos de Candiotis Sur, donde se parcelaban solamente en 16 grandes lotes, que en los 48 que existen en los planos originales que hacen al loteo histórico de esta zona de la ciudad. Esto hace suponer, si lo parcelaron de 48 a 16, de que la idea es hacer grandes estructuras en esa zona. Sí, podría ser una de las miradas. Yo insisto en que no tenemos información oficial, que según nos decían en el AVE, en 20 días van a poner a subasta los terrenos, en un mecanismo que también es muy particular, si bien están parados en un decreto presidencial de la subasta electrónica, es prácticamente inaccesible para un vecino de a pie, es inaccesible por distintas cuestiones. Por un lado, porque si lo venden en solamente 16 lotes, un vecino común no va a tener el dinero para poder adquirir algunos de esos lotes. Esto va a quedar en pocas manos. Y por otra parte, porque realmente el proceso de subasta digital, que sería el segundo caso que se da en el país, nos decía la gente de la Dirección de Administración del AVE, y necesita un cúmulo de información y de procedimiento que es complejo, hay que ingresar a la página del AVE, inscribirse como proveedor del Estado, crear un usuario, una clave, una contraseña, bajarse ahí a nexos, bueno, todo eso es para poder después ofertar por alguno de esos lotes que van a figurar en los pliegos que va a sacar el AVE.